Un, dos, uno, tres, ¡vamos! Oye, mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundió la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer, tú me has conquistado Y yo, ni cómo decirme lo que yo era por ti Yo te amo Oye, mujer, yo solo quiero darse un beso No mal Te sincero que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No mal Oye mujer Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pedazo en su piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cubíjate entre mis manos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cubíjate entre mis manos y ya No más No más No más No más No más Gracias por ver el video.